Puesto que sigue es lo que quiero, ¿no? Algo muy sencillo, muy simple, no quiero la pasión ya Es un resumen de cosas banales que quisiera que cambiaran Pero querían de este mundo mejor Así gente, ese pinche ánimo Estamos pisteando caldo de pollo Ser feliz en el momento como lo hizo Neil Smith Seguir buscando a Dios para evitarlo hacer un fin Sobreír como un pequeño sin tener que derroquir Y poder ganar un poco de lo que yo recibí Y esconden los tips, al igual que las flotas Con las rolas de los atas, ser peros, crucilonas Que las bolas con chelax no soportan tan bajonas Y es que los bolsos de ellos ya pillaron sus coronas Quiero no morir por el tabaco Que se hacen los abusos parecidos Que quiten las alturas y que pongan a Dios para Con las rolas de los atas, ser perros y con chingos Que se hacen los que se hacen a los atas Yo, en mi mano, en mi mano, en mi mano La vida es D-Nine Mi 7-7, solo acá, 47, pa' mi gente de acá Aquí no hay pulga, solo una condena que pulgar Cuidado donde pulga, es una pulga pa' votar Un dólar por los cielos, una pulga del penal Y va 43, una espada a sacar En mi mano, en mi mano, en mi mano, en mi mano La vida es D-Nine Mi 7-7, solo acá, 47, pa' mi gente de acá Yo solo quiero En mi barrio no hay neymar Y a mi dos minar Y se me siente solo acá 47 pa' mi gente de acá Aquí no hay pulga Solo una condena que purgar Cuidado donde purga es una curva pa' votar Un balón por los cielos, una fuga del penal Y por 43, una espada, dos de acá En mi barrio no hay neymar Y a mi dos minar Y se me siente solo aquí por el desierto Pa' mi gente de acá Pa' mi gente de acá Yo solo quiero Y tú que quieres La pregunta del mitón, gente El hip hop está en la casa Maikuta está en la casa, cabrones Y es que ya nadie me quita lo que contigo tuve Si fueron grises, blancas Se vengan las nubes Si fue un trape, un noviazgo Una relación sin título Nadie borrará este vínculo Siempre me echen de las tortas y nos ganas un anillo Para irme a hacer la guerra de las tortas y nos ganas un anillo Para irme a hacer la guerra de las patas como todo gran coquillo Para irme a hacer la guerra de las patas como todo gran coquillo Y es que ya nadie me quita lo que contigo tuve Si fueron grises, blancas Se vengan las nubes Si fue un trape, un noviazgo Una relación sin título Nadie borrará este vínculo Y es que ya nadie me quita lo que contigo tuve Si fueron grises, blancas Se vengan las nubes Si fue un trape, un noviazgo Una relación sin título Nadie borrará este vínculo El amor a la basura con nuestros desechos Y es que el cuerpo satisfecho Nunca existen los despechos Sé que en medio del cortejo Prometí ponerte un techo No es de lámina Pero despejas esta hecho Te prometí un anillo Y pedí los de Saturno Como el telescopio de los versos todos tuyos La verdad fue todo un gusto Y espero nunca olvide lo que conmigo tuvo Si, si, y para ustedes La conciencia no me juzga Ya sabe de mis pasos Y el que lo hiciera era mi perra La verdad no era de acaso Voy con canabinas y una mierda Con un par de penas al gatazo Y entre brazos encendidas Nunca me verás descanso Chía Es el ponce, la ropa y la jele, gente ¡Uh! ¡Uh! ¡Déjense acá, perros! ¡Yeah! ¡Ah! Sin mortaza Y es que ya nadie me quita Lo que contigo pude Si fueron grises, blancas Conecas las nudes La vida pronto se termina Cuando menos piensas Terminas arriba Ten cuidado si el marzo camina No vaya a ser que las rosas tengan espinas La vida pronto se termina Cuando menos piensas Terminas arriba Ten cuidado si el marzo camina No vaya a ser que las rosas tengan espinas Encontramos lógica Viviendo sin formato Hablamos de sociedad Porque rompemos el contrato A veces sus canones Se nos mueren de un infarto Enciérrame ¡Eh! Entre colchones en un cuadro Que sirva de un tornillo Para la ferretería Busque yo a este loco Loco está en mi compañía Que si te busquen el oro Y no es una porquería Solo quiero la verdad Que hablar con ella Solo un día El perdido de cordura La vengo para buscarla A veces siento que no encuentro Cuando hermos otra charla Me dice un pirata La vengo sin miedo al culo Que me digan pirata No tengo problema ninguno Lo contrario es un orgullo Eso de romper patrones Aprender de la vida Sus heridas y lecciones Solo quiero respirar Así que tú no me abandones Y en pocas palabras Explicarte mis razones La vida pronto se termina Cuando menos mientras terminas Arriba De cuidado Y el barco camina No vayas a ver que la roja Es que cambia espina La vida pronto se termina